Bueno, Sara es nuestro perrito de 6 meses, él es el que ladró y espantó a los vándalos, por así decirlo, porque eran como 8, como 8 o 10 nos dijeron los vecinos, que eran todos muchachitos. Nos rompieron la cortina, levantaron la cortina metálica y nos rompieron ahí el vidrio, como pueden ver, y se metieron a las 3 y media más o menos de la mañana. Nosotros estábamos durmiendo, vivimos acá en el fondo. ¿No escucharon ningún ruido? Nada, nada, no escuchamos nada. Solamente ladrar al perro. Y unos ruidos que son los ruidos que hace él cuando juega, así es cachorrito, tiene 6 meses. Y cuando nos levantamos vimos los cajones del escritorio que tenemos, que usamos como caja, que está en la oficina, que estaban tirados en el piso. Faltaba la plata, la poca plata que había, que era, no sé, un poco de cambio. Y lo poquito que se vendió ayer a la tarde, a la noche, a la última hora, que lo dejamos ahí. Y nada más. Va a salir más caro justamente reparar el vidrio. Es más caro el vidrio, que es un entanal grande, corredizo, que lo que se llevaron, sí. Pero bueno, lo más cómico que fue es que, bueno, la nena cuando se despertó, la hija de mi señora, la nena de acá de la casa, dijo que escuchó ladrar al perro, así, ruido y ladrar al perro. Y bueno, evidentemente ahí, porque está la computadora, hay un montón de cosas de valor. Y no alcanzaron a llevarse nada. Ustedes presumen que se asustaron por los ladridos del perro. Por los ladridos del perro, sí, los debe haber sacado corriendo, porque... Y se fueron. Y salieron un montón, dicen que andaban en bicicleta, después algunos supuestos testigos, ¿no? Digamos, que andaban en bicicleta y que eran un montón, eran un montón de pibes. Incluso encontramos barretas, fierros. Ahora, ¿cómo vienen viviendo la inseguridad en este último tiempo? Nosotros mal, en 15 días, dos asaltos a mano armada, y bueno, ahora esto.